Te puse mi amor El daño que causabas Cada vez que tus labios besaba Pues solo fingías No puedo entender las razones Que tuviste para hacerme daño Si yo te quería Te entregué lo mejor de mi vida Con mis sueños y mis fantasías Nunca fuiste mía Y no puedo lograr Olvidarme de tu amor A pesar de que tu traición Me partió ¿Qué tal entendí? En nuestra historia de amor Y ahora sé ser el perdedor Me toco a mí Y hasta volteas Rorado Con los fritos Con su paño en el baño ¡Claro! Música Música Hoy nuevamente quiero expresarte En esta letra que mi amor es grande Nunca me canso y no me cansaré Decirle al mundo Que estoy a tus pies Son tantos años de estar a tu lado Y al no mirarte me hace mucho daño Cuando estás lejos en ti estoy pensando Y yo me encuentro triste Y yo me encuentro triste y solitario Suena muy sencillo y muy simple Y aunque sea poco el tiempo Para mí es horrible Que tu regreso espero plomero ese día Pues ya son varias noches Que mi cama está vacía ¡Claro! Música Yo sé muy bien que no es por mucho tiempo Y aunque así sea para mí es eterno Cuento las horas pa' volverte a ver Entre mis brazos volverte a tener Suena muy sencillo y muy simple Y aunque sea poco el tiempo Para mí es horrible De tu regreso espero pronto ese día Pues ya son Música En realidad Solo quería felicitarte Que ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo a quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todos Lejos de ti Olvida lo que vi Olvía de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Y ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como Me ves de ser Y olvídate de mí Y con fuerza 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 En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te hice mucho En realidad Olvídame Que día Día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estabas Mi muñequita Mi muñequita Mi reina Mi todo Como te quiero Te adoro Me tienes muy enamorado Y de tu amor Y de tu amor Enlucado Sin ti no sé No quedaría Me quedaría Me quedaría Muy solo Ya no vería Esos ojos Esos labios Tan hermosos Y con fuerza Mi luna Y mi estrella No me vayas Abandonar No me vayas A dejar Porque jamás Te amarán Como yo Nunca podrán Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo Demonio Tenía el hombre Un poco De mal genio Ella se quejaba De que nunca Fue tierno Desde hace día Más de tres años Escribe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribía Tí versos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba Flores En primavera? Con amor La recibías Como siempre Sin tarjeta Que mandaba A ti un ramito De violeta Y con fuerza Mi conjunto Alanda Verde A veces sueña A veces se imagina Como será aquel Que a ella Tanto la estima Será más bien Hombre de pelucano De sonrisa abierta Y ternura En sus manos ¿Quién será Quién será Quién Sufre en silencio Quién puede ser Su amor Secreto Y ella Que no sabe Nada Mira a su marido Y luego Se calla Quién te escribía Tí versos? Dime niña ¿Quién era? Quién te mandaba Flores En primavera Con amor La recibía Con amor ¿Quién iba a decir El amor De mi vida Serías tú? Amarrado Y ahora Aquí estoy Comiendo en tu mano Como un gorrio Yo que fui a Benefaz Su amor De una noche Viento fugaz ¿Quién iba a decir Un día de estos Me habría de hallar? Amarrado a tu amor Y a tus sueños De niña Amarrado a tu piel Y a tus mentiras Amarrado al placer De tu peráquil Y cintura Amarrado al sabor De tus locuras Y con fuerza Mi conjunto Manda verde Y ahí vamos ¿Quién iba a decir Que mi fiel compañera Serías tú? Y ahora Aquí estoy Pegado a tu suerte Sin condición Yo que anduve en la vida Sin echar raíces En ningún lugar ¿Quién iba a decir Me enamoré de ti Tan de repente Me tienes atrapado Y sin salida Porque te quiero amor Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de rezar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De vida Cada quien agarró su camino Cada quien escogió Su estrella Y la suerte De nuestro amor La jugamos En una botella Pero estaban marcadas Las cartas De la barata Que vía Yo te dije Que fueras sincera Tú dijiste Que me adorabas Y yo puse A tus pies Mi pasión Esperando Que no me fallaras Pero a la hora De ver las baratas Ya las tenía marcadas Y lo perdí Porque siempre Los hombres pierden Ya la bola estaba tirada La bola negra De mi mala suerte Ya se vieron huracán No porque se acabó El cariño de ayer Llego que con tu adiós Y me haces padecer No voy a amanecir Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordar Los bonitos tiempos Cuando me quería Más no voy a vivir Del recuerdo de ti Yo me voy a buscar Otro amor para mí Yo sé que duele mucho Que el amor no dure Por toda la vida Pero yo no estar miento Esto es un adiós Y una bienvenida Y ya te vas Y ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Y ya te vas Y ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Me vengo a entregar a ti Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos Quiero ver tus labios rojos Quiero verlos Pero frente a mí Me vengo a entregar a ti A nada diré que no Todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer mi amor Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú mi amor Y ahora te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quise tanto como tú mi amor Me vengo a entregar a ti A nada diré que no Todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer mi amor Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú mi amor Quiero que me digas Si te quedarás O si de mi lado tú te irás Si no quieres nada de mi vida ya Quiero que me digas la verdad Dime todo lo que tú sientes por mí Pero no me vayas a mentir Si tanto no soy un juego para ti O tal vez conmigo eres feliz Dime la verdad Dime la verdad Si ya no me quieres Tú es que lo voy a ir muy diferente Si te quieres ir Puede detenerte Si es tu decisión Adiós y muy buena suerte Dime todo lo que tú sientes por mí Pero no me vayas a mentir Si tanto no soy un juego para ti O tal vez conmigo eres feliz Dime la verdad Si ya no me quieres O es que no soy ya muy diferente Si te quieres ir Puede detenerte Si es tu decisión Adiós y muy buena suerte Ya me voy Ya me voy Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando Ya no volveré a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Por si voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo lo que tú eres de mí Que nunca, 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 nunca Te arrancaré de mi encima Y que toda la vida Esperaste en mi mente Prisionera hasta el fin Yo sé que inútilmente Que desgraciadamente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente Que desgraciadamente Que desgraciadamente Pero antes de marcharme Quiero decirte todo lo que tú eres de mí Que nunca, nunca, nunca te arrancaré de mi alma Y que toda la vida estaré en mi mente, prisionera de la de ti Con ansia loca, tu llamada la he esperado Con ansia miro, el teléfono callado Dime cariño, dime por qué no has hablado O tal vez ya, de nuestro amor te has olvidado Es preferible, por el bien de nuestras vidas Si ya no me amas, es mejor que me lo digas Con ansia miro, el teléfono callado Pero es en vano, pues de mi te has olvidado Este teléfono me tiene sin consuelo Son varios días, son mis noches de desvelos Este teléfono me ha quitado la calma Y aquí en mi pecho, de dolor fallece mi alma Es preferible, por el bien de nuestras vidas Si ya no me amas, es mejor que me lo digas Con ansia miro, el teléfono callado Pero es en vano, pues de mi te has olvidado Con ansia miro, el teléfono callado